Música Se va por su camino la gente caminando y encuentra que Dios mismo estaba la esperando. Cansado del camino, sentado en el broquel, le dice humildemente, tú dame de beber. Jesús, ¿cómo te atreves pedirme de beber a mi samaritana que no te puedo ver? Si supieras, mujer, quién te lo está pidiendo, tú se lo pedirías y brotarás del cielo. Con su cántaro al pozo, al sol del mediodía, va la samaritana por el agua de la vida. Con su cántaro al pozo, al sol del mediodía, va la samaritana por el agua de la vida. Música La Virgen Guadalupana es la más hermosa, Ella es la Virgen más tierna y amorosa. Cuando ella bajó del cielo, venía de rosas, con su manto azul y estrellas mil y muchas rosas. Música Su nombre entre las mujeres regó en la tierra Y a cada casa que vayas, había esta herida. Por eso es que nuestra tierra es algo muy bello Porque aquí escogió, haré ella vivir, reina del cielo. Música La Virgen Guadalupana es la más hermosa, Música Ella es la Virgen más tierna y amorosa. Música Cuando ella bajó del cielo, venía de rosas, Música Con su manto azul y estrellas mil y muchas rosas. Música Que nadie a ti te engañe y a ella ofenda, Música Porque ella es la gran señora de nuestra tierra, Música Y todo el que es mexicano, a ella venera, Música Es madre de Dios, madre de la iglesia y madre nuestra. Música Si no meditamos la pasión de Cristo, Entonces, no podremos morir a nuestra voluntad humana. Si no meditamos la pasión de Cristo, no podemos morir a nuestra voluntad humana. Y si no morimos a nuestra voluntad humana, Entonces, tampoco podemos vivir en la voluntad divina. No hay otro camino, no hay otro medio. El único medio más perfecto de santificación es la meditación diaria de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tan es así, que el Señor Jesús, durante los primeros años de su vida, A Luisa Picarreta la preparó, la sepultó, la metió en ese baño de regeneración de la pasión de Cristo. Incluso su primer llamado de Cristo. Incluso su primer llamado de ella, cuando se asoma al balcón, Por la noche oscura de la pasión de Cristo, para poder resucitar con Él. En otras palabras, si no morimos con Cristo en su pasión, no podremos vivir el don de la divina voluntad. Por eso el Señor Jesús le enseña a meditar la pasión, Pero no como lo han meditado otros santos en la historia de la iglesia. No se trata de narrar la pasión, sino de encarnarla en el corazón, Y meditarla, vivirla, contemplarla con los mismos modos que lo hizo Jesús y la Santísima Virgen María hace dos mil años. Entonces el Señor la empezó a preparar, de tal forma que ella se funde en la pasión de Cristo. Y es en ese ejercicio continuo de la meditación de la pasión, de las veinticuatro horas de la pasión de Cristo, Que Luisa Picarreta recibe el don de la divina voluntad. Si ella es el modelo que Dios nos está proponiendo, Y el camino a imitar para recibir el don de la divina voluntad, Entonces tenemos que entrar por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es la pasión de Cristo. Por eso dice San Pablo, ya no vivo yo. Es Cristo el que vive en mí, porque he muerto, porque me he sepultado, Porque he hecho mi pascua, y he muerto a mi yo, a mi voluntad. Y la meditación de la pasión hace precisamente ese efecto en el alma, Debilita la voluntad humana, para que impere en nosotros la voluntad divina. Si en mí no hago morir mediante la pasión, mi voluntad humana, Entonces estoy en rebeldía continua a la voluntad de Dios. Y el Señor nos dejó este camino de perfección y de santificación. Muchos son enemigos de la pasión de Cristo. Y no quieren adentrarse a ella, porque les produce dolor. Y no se dan cuenta, que ese sufrimiento, que emana de la pasión, En el alma que la medita, es el primer paso, Que te llevará a vivir en el reino de la divina voluntad. Si yo no me sepulto con Cristo en su pasión, y me dejo crucificar con Él, Entonces yo no puedo vivir el reino de Dios en esta dimensión. Todos hemos oído ayer, Alejandra, Cómo hablaba de la llegada de este reino, Y lo maravilloso del don de la divina voluntad. Y cómo adquirirlo, y cómo vivirlo, y cuáles son los modos, Para empezar a dar los primeros pasos, Para iniciarnos en el ejercicio de todos los días, La tarea de todos los días, de ir muriendo a nosotros mismos, Para que el don vaya resplandeciendo. Entonces, el camino es la pasión de Cristo. Si no morimos con Cristo, no resucitaremos con Él, Al don de la divina voluntad. Jesús dejó un camino trazado, Que está ya en la Escritura, Pero que hacía falta ponerlo de esta forma, por escrito, Para que nosotros aprendiéramos los modos, Las formas, las intenciones, los pensamientos, Y las reparaciones. Y este es el primer paso. Este es el A para vivir, Para comenzar, Para adentrarnos en el mundo del reino de la divina voluntad. Aquí está el remedio y la medicina. Si nosotros no entramos por esta puerta, Entonces corremos el siguiente peligro. Ahí, Donde ya no hay referencia, A la pasión de Cristo. Ahí, Donde ya no se medita la pasión de Cristo, Escúchame bien, Surgen formas de piedad sentimental, Que no sirven para nada. Por eso, Por eso en la historia y en la vida de la iglesia, Hemos visto surgir órdenes, Movimientos, Acciones apostólicas, Y pronto, Desaparecen. Porque el centro, La actividad, El alma, De esa espiritualidad, Si no es la pasión de Cristo, Se esfuma. Porque ahí, Donde ya no se medita la pasión de Cristo, Surgen formas de piedad sentimental. Y eso nos lleva a centrarnos en nuestros sentimientos. Y el alma que se centra en sus sentimientos, En sus sensaciones, En sus emociones, Y cae en un sensacionalismo, Piadoso, Entonces, No está haciendo otra cosa, Más que alimentar su ego, Su yo, Su soberbia, Su vanidad. Y está, Fortaleciendo su voluntad humana. Y eso, Forma una barrera peligrosa, Para que la voluntad divina, Pueda entrar en nosotros. Por eso fue el medio inmediato, Que Jesús, Hace entrar a Luisa Picarreta, En la meditación de la pasión. Porque este es el camino, Para morir a nosotros mismos. Como dice el apóstol, Me he sepultado. Y nos invita a sepultarnos, En la meditación de la pasión. Cuando Luisa, Las empezaba a meditar. Jesús le empezó a enseñar, A hacer actos de reparación, Y también actos redentores. Y en la introducción, Que misma Luisa le pide al padre, San Aníbal, María de Francia. Le dice, Haz una buena introducción, Para que todos entiendan los modos, De cómo aplicar, Las horas de la pasión, Para hacer actos de reparación, Pero también actos salvíficos. Entonces el padre, San Aníbal, Cuando recibe, El escrito, De Luisa, Él hace una maravillosa introducción, Que está ahora, En todos los libros. Que tenemos que leer cuidadosamente. Y aquí se nos describe, Cómo tenemos que hacer, Este ejercicio. Todos los días, Meditar, La hora correspondiente. Entonces, El padre Aníbal, Cuenta algo, Muy bello. Él inmediatamente, Se lo llevó al obispo de Trani, Italia, Lo revisó, Y sacó una audiencia, Con el Papa Pío X, Para que fuera inmediatamente, A llevarle las horas de la pasión, Y las revisara. Y se fue el padre, San Aníbal, María de Francia, Y las entrega al Papa. Cuando el Papa las meditó, Observó, Estas meditaciones, De la pasión de Cristo. Lloró. Y le dijo al padre Aníbal, Padre, Ponga en su libro, Que todo aquel que medita, Las horas de la pasión, Deberá hacerlo de rodillas. Porque es Cristo mismo, El que está hablando. Es Jesús, El que se está revelando. Tenemos que hacerlo con devoción. Y no solamente eso. También, La pequeña hija, De la divina voluntad, Le envió un pequeño fragmento, Al padre Aníbal, Y le dice, Padre por favor, Incluyalo, En la introducción. Lo que se revela ahí, De parte del Señor Jesús, Es asombroso. Nosotros, Estamos acostumbrados, A meditar la pasión de Cristo, Solamente en la semana santa. Durante el trido pascual, Jueves, Viernes, Y sábado. Pero ahí el Señor, Nos invita a meditarla, Los trescientos sesenta y cinco, Días del año. Pero no como la hemos venido meditando, De una forma externa, Como quien ve una narración, De la vida de Cristo. Hay muchas narraciones, De la meditación, Todas bellísimas, Hermosísimas, Inspiradas, Que le dan mucha complacencia, Al corazón de Jesús. Pero nunca, Se había escrito, Cosa semejante. Entonces aquí, Encontramos, Los mismos modos, En que Jesús, Iba ofreciendo, Cada paso, Movimiento, Acción, Mirada, Golpe, Flagelo, Clavo, Cruz, Azotes, Desprecios, Escupitajos, Todo lo que el iba experimentando, Y lo que sucedía, En el alma de Cristo. La mayoría de hombres santos, En la historia, Ha narrado, La pasión externa de Cristo. Donde nos hemos centrado, En el aspecto físico, Exterior. Y lo que nos narran, Esos bellos escritos, De la pasión de Cristo, Es solamente la preparación, Para ir, Al interior del alma de Jesús. Eso fue, Lo que el Señor, Le enseñó a Luisa Picarreta. Y que nos está enseñando, A todos nosotros, A interiorizar, A meternos dentro, Del corazón de Cristo. Y eso solamente es posible, Mediante el don, De la divina voluntad, Y mediante el divino querer, Al estar meditando, Las veinticuatro horas, De la pasión de Cristo. Lo asombroso, En ese escrito que le manda, El Señor, Al padre Aníbal, A través de Luisa, El Señor Jesús dice, Es que la mayoría, De mis hijos, No se ha dado cuenta, Que mi pasión, Mi pasión, Y todos los actos de mi pasión, Están en acto presente de hacerse. Porque los actos de Jesús, Hechos en su divina voluntad, Son eternos. Son eternos, Como Dios mismo, No pasan. Nuestros actos, Van pasando, Y quedan, Sepultados, En el olvido. Porque nosotros, Estamos metidos, En un cronos, En una cronología. Pero Dios, Está fuera del tiempo cronológico. Dios, Está en un eterno, Presente. Y todos los actos de la vida de Cristo, Están en acto presente de hacerse, Cada instante. Eso es lo que sucede en la Eucaristía. Cuando asistimos a la Eucaristía, Estamos viviendo el Calvario. Estamos a los pies de Jesús, En la cruz, Con nuestra Madre Santísima, Con el apóstol San Juan, Y con la Magdalena, Contemplando al Crucificado. Y estamos tomando las gracias, En acto presente de hacerse, En cada Eucaristía. Porque es la pasión viva, Real, Actualizada, De Cristo en el Gólgota. No es que estamos recordando. No. Estamos reviviendo, Contemplando, Actualizando, Haciendo la nuestra. Y eso es, El ejercicio de las 24 horas, De la pasión de Cristo. De tal forma, Que cuando tú, Empiezas a meditar la pasión, En unión con Cristo, Pidiendo la gracia, De la divina voluntad, Y del divino querer, Que es el Espíritu Santo, Que nos va a animar, A comprender y discernir, Los actos presentes de Jesús, En su pasión. Entonces, Cuando tú te acercas, A cada uno de esos pasos, Los estás tomando como tuyos. Y como si por primera vez en ti, Se estuvieran realizando, Los actos, Los hechos, Las palabras, Los pensamientos, Las miradas, Las acciones de Jesús. Porque está viva, Palpitante como su autor, La pasión de Cristo. Por eso dice Pablo, La pasión de Cristo, No ha terminado. Porque cada vez que volvemos a pecar, Lo volvemos a crucificar. Cristo, Sigue en agonía, Hasta la consumación de los siglos. Jesús sigue en agonía, Hasta la consumación de los siglos, Hasta la parucía. Jesús sigue sufriendo su pasión, Y sigue derramando su sangre, Todos los días, Por todos nosotros. Porque su pasión está en acto presente, De hacerse. Y cuando Jesús, Nos revela a Luisa, Que mira un alma, En la tierra, Que empieza a meditar la pasión, Con estos modos, Que nos enseña Jesús a través de Luisa, Dice el Señor, Yo siento, En mi interior, Repetir mis mismos actos, Mis mismas palabras, Mis mismas acciones, Mis mismas reparaciones, Me recuerda, Y me conforta, Me consuela, No encuentro mayor gozo en un alma, Que verla meditar mi pasión. Porque es en ese acto, Que me está acompañando, Y cuando yo veo un alma, Que está llorando mi pasión, Que la está encarnando, Que la está haciendo suya, Que la está saboreando, Que me está compadeciendo, Que me está acompañando, Que me está abrazando, Que me está besando, Que está unido a mí, Yo estaba esperando a esa alma, Desde toda la eternidad. Y cada vez, Que tú te adentras en la meditación de la pasión, Te dice, Gracias hijo, Gracias hija, Porque te estaba esperando. Estaba esperando este momento, Desde toda la eternidad. Y si yo pude abrazar mi cruz, Es porque yo, En esta cruz, Te miré a ti. Y yo, Con mi omnividencia, Con mi ciencia divina, Te vi, Que tú llorabas mi pasión. Y por tus lágrimas, Por tus dolores, Por tus compulsiones, Porque te dejaste flagelar, Porque te uniste a mí, Me diste conforto y consuelo. Porque dice Jesús, Yo en toda mi cruz, A lo largo y a lo ancho, Vi a todos mis hijos, Del pasado, Del presente y del futuro, Que se iban unir, A meditar la pasión, A través de los siglos, Hasta la consumación. Y eso era lo que me animaba. Porque yo veía, Como ustedes me consolaban. Y eso me daba, Fuerza para dar el siguiente paso. Y yo le decía, Mira Padre, Cuantas almas, Se me están uniendo. Y esas almas, Somos nosotros. Porque la pasión, Está en acto presente, De hacerse. No es algo histórico, Muerto, Olvidado, Que cuando nosotros, Leemos el evangelio, O agarramos el libro, De las 24 horas de la pasión, Estamos recordando, Un Jesús histórico. Ya sepultado, Y resucitado, Y que ascendió a los cielos, Y que se ha olvidado. No. Jesús está vivo. Está contigo, Caminando cada paso. Y para que pudiéramos entender, Su pasión, Y vivirla, El Señor, Nos manda flagelos. Nos manda flechas. Los de amor, Para atraer su atención. Y como a veces, Estamos tan distraídos, En las cosas del mundo, Hemos perdido, La visión, Y nos hemos olvidado, De la meditación, De la pasión. Entonces, El Señor, Permite, Que seamos presa, De enfermedades, De críticas, De penas morales, De desprecios, De incomprensiones, De traiciones, De burlas, De olvido. Y cuando nosotros pasamos, Por esos flagelos, El Señor, Nos está gritando, Almas, Ayúdenme. Les estoy llamando la atención, Para que se unan a mi cruz. A través de tu enfermedad, De tu sufrimiento, La pérdida, De un ser querido. El hijo que quedó minusválido, Esa enfermedad incurable, Ese cáncer, Ese sida, Ese papiloma, Cualquier enfermedad, Que nos tenga atados, Es Jesús, Que nos está visitando. ¿Por qué? Porque si nosotros, No entendemos el sufrimiento, Si no entendemos, El dolor, Y las llagas, No podemos unirnos, A la pasión de Cristo. El Señor necesita, Unir tus llagas, Con sus llagas. Tu cruz, Tu cruz, Con su cruz. Porque si Jesús te visita, Y en ti no hay llagas, Y en ti no hay cruz, No hay comunión. ¿Me están escuchando? Si el Señor te visita, Y en ti no hay llagas, Ni cruz, No hay comunión. El Señor necesita, Que unas tus llagas, De tu corazón, A sus llagas. Porque solo el amor llagado, Se nutre, Se alimenta, Y se funde, En un mismo querer, En una misma voluntad. Y el Señor te participa, Cruces, Grandes, Chicas, Pesadas, Ligeras, Ásperas, Para que a través de tu vida, En esas cruces, Te vayas uniendo, A la pasión de Cristo. Y experimentes los estragos, De su pasión, Para que le ayudes, A salvar almas. Salvar almas. Hoy, Se ha perdido el celo santo, De salvar almas. Encontramos muy pocas personas, Que estén en ese espíritu celoso, De desgastarse por el reino de Cristo, Para colaborar en la salvación de las almas. Por eso el Señor, Nos ha hecho volver a su pasión, A través de Luisa. De una forma renovada, De una forma fresca, Actual, Novedosa. Porque Jesús quiere salvar almas. Y el Señor, A ti, Hizo una promesa, Que yo la creo, Firmemente. Y le dijo a Luisa, Tú, Y mis hijos, Que mediten mi pasión, En unión conmigo, Por cada palabra, Por cada palabra, Que mediten en unión conmigo, Habrán salvado un alma. ¿Escucharon bien? ¿Escucharon bien? Por cada palabra, Que medites de mi pasión, En unión conmigo, Te daré un alma. Salvarás un alma. ¿Y sabes cuantas palabras hay aquí? ¿Sabes cuantas palabras hay, De la página sesenta y tres, A la doscientos catorce, Que es donde empiezan, Las meditaciones de la pasión? En estos fragmentos, El Señor Jesús, Nos dejó cuarenta y cinco mil, Ciento ochenta y dos palabras, Tome nota. Cuarenta y cinco mil, Ciento ochenta y dos palabras, Encontramos. ¿Qué significa esto? Que si yo medito, Las veinticuatro horas, De la pasión de Cristo, Todos los días, Y hago una hora de meditación, Como corresponde al libro, Cada día una hora de meditación, En veinticuatro días, Si lo hice, Con amor, En unión con Jesús, En su divina voluntad, En su divino querer, Entonces, Habré ayudado a Jesús, A rescatar, Cuarenta y cinco mil, Ciento ochenta y dos almas. Si sabemos esto, Queridos hermanos, Sabiendo esta revelación, Y no meditarlas, Entonces somos, Los hijos más ingratos de Dios. Si el Señor nos está diciendo, Hijos, Ayúdenme a salvar almas, Y el Señor nos ha dejado un camino, Y nos dice por cada palabra, Un alma te daré, No hacerlo, Es una ingratitud, No comprometernos con Cristo, Es una afrenta a su pasión, No corresponder, A la llamada, Y a la invitación, De la meditación de su pasión, Es no tomar en cuenta, A Cristo en la cruz. Y tú dices, Así de fácil, Sí, Así de fácil, Pero la verdad, Es que no es fácil, Porque cuando tú ya estás, Consciente de esto, ¿Qué es lo que sucede? Si tú sabes que aquí, En cada palabra, El Señor te va a dar un alma, Y la vas a poder salvar, Cuando tú abres el libro, Y consciente de esto, Te encomiendas y le dices, Jesús, Toma mi voluntad, Y dame la tuya, Fíate, Y te dispones, No puedes leer, Se torna difícil, Porque cuando tus ojos se posan, En la primera palabra, En la segunda palabra, En la tercera palabra, Se te vienen las almas, Que el Señor está salvando, Por medio de su pasión, Y empiezas a ver a tu hijo, A tu esposo, A tu vecino, Al enfermo, A la gente que conoces, Y que no conoces, Entonces, Surge una compunción, Tal en el corazón, Se enciende un fuego de amor, Que arde y consume, Que entonces brota, El don de las lágrimas, Porque es el primer regalo, Que Jesús te da, Cuando meditas la pasión, El don de las lágrimas, Y entonces, Empiezan a gotear las lágrimas, Y no puedes seguir leyendo, Porque tus ojos se nublan, De tal cantidad de lágrimas, Que se hace difícil, Avanzar en la lectura, A eso me refiero, Cuando digo que no es fácil, Y tú queriendo devorar almas, Ganar almas para Cristo, No puedes seguir leyendo, Y no se trata de leer, Por leer, Sino de meditar, Cada palabra, Porque ahí el Señor, Te está regalando un alma, Pero otras veces, No hay fuego, Solo hielo, A veces estás con el corazón, Tan encendido, Y agarras tu libro, De las horas de la pasión, Y lo abres en la hoja correspondiente, De la hora en la que te toca meditar, Y te encuentras tan árido, Tan frío, Y dices, Pero Señor, Yo ayer, Me derretía de lágrimas, Sentía calor, Y escalofríos, Y mi piel se erizaba, Y sentía tu presencia, Y a los mismos ángeles, Que me rodeaban, Y tomaban cada lágrima, Cada palabra, Cada suspiro, Cada pensamiento, Que yo meditaba de tu pasión, Y te los presentaban, Y los ángeles subían, Y bajaban, Y en ese acto, Se unía el cielo con la tierra, Y por qué ahora, Me siento tan frío, No tengo ganas de meditar tu pasión, Me siento estresado, Cansado, Abrumado, Estoy enojado, A veces, El Señor permite que pasemos, Por esos flagelos también, Porque muchas veces, Queremos el fuego, Y rechazamos el hielo, Y no nos damos cuenta, Que son, En esas arideces, En esas frialdades, En esa resequedad interior, Que se experimenta, Al meditar la pasión, Que es, Cuando más bien hacemos, Porque es ahí, Donde el Señor, Nos despoja, De nuestros sentidos, De nuestras emociones, De nuestras sensaciones, Y entonces, Mi oración, No está centrada en ellas, Sino en Jesús solamente, Y no nos damos cuenta, Que es en la aridez, En la resequedad, Donde más prende el fuego, Por eso Jesús, Le dice a Luisa, Cuando una ocasión, Ella, También, También, Se encontraba, Indispuesta, Y no tenía ganas, De meditar la pasión, Y Luisa le dice, Señor, ¿Por qué me encuentro, Tan fría, Y siento tanta resequedad? Y dice Jesús, Hija, ¿Qué no sabes, Que entre más, Seca, Está la paja, Más rápido arde? Basta una chispa de fuego, Para devorar la paja, Entonces yo quiero, Resecarte, Para poderte encender completa, Y entre más frialdad, Sientas, Yo, Me estoy dejando sentir, En mi pasión, Porque yo sufrí, Las consecuencias del fuego, Pero también del frío, Del hielo, Y todos sabemos, Que el hielo, Quema más que el fuego, Las quemaduras, Provocadas por el hielo, Son más dolorosas, Que las del mismo fuego, Por eso Jesús le dice a Luisa, Yo hago pasar a mis almas, A mis hijos, Por el fuego de mi pasión, Y por el frío de mi pasión, Para purificarla toda, Y presentarla ante mi Padre, Santa, Casta, Bella, Hermosa, Donde ya no está centrada, En los sentimientos y emociones, Sino en mí, Por eso Luisa decía, Cuando comenzaba a meditar la pasión, Perdía los sentidos, Y entraba en éxtasis de amor, ¿No nos enseña lo mismo Santa Teresa? ¿No nos enseña lo mismo Santa Teresita del niño Jesús? ¿No le pasaba lo mismo al Santo Padre Pío de Pieltrechina? Cuando el Señor en su pequeña celda, En San Giovanni Rotondo, En el monasterio, Lo arrobaba, Y lo arrebataba, Y perdía los sentidos, ¿No le sucedía lo mismo, A San Francisco de Asís? ¿No nos habla de eso mismo San Juan de la Cruz? Perdían los sentidos, Y es ahí donde el Espíritu Santo, El divino quererte toma, Y fuera de tus sentidos, Empieza a nacer en ti, El don de la divina voluntad, Pero para llegar a eso, Tenemos que echarnos un clavado, Y sepultarnos, Empaparnos, Sumergirnos, En la meditación de la pasión, Como Jesús la enseña a Luisa, No seamos enemigos de la cruz de Cristo, Como dice el apóstol, Si tú quieres, Experimentar el gozo, La frescura, La dulzura, La fuerza, La luz, Del poder, De la resurrección de Cristo, Primero tienes que sepultarte en la pasión del Señor, Porque no hay, No hay resurrección sin pasión, Y el objetivo de la meditación de la pasión, Es morir con Cristo, Para resucitar con Él, A la divina voluntad, Por eso es el camino y la puerta de entrada, Todos los santos, En dos mil años, Yo no conozco, Puede que me equivoque, Pero de todo lo que yo he leído, Investigado, Preguntado, Visto, Aquí y allá, No he encontrado, En dos mil años, Un santo, Que no se haya forjado, En la pasión de Cristo, Ahí nacen los santos, La pasión de Cristo, Es forjadora de santos, Es ahí donde se templan, Es ahí donde se consagran, Se entregan, Dan su sangre, Su vida, Los mártires, Actos heroicos, Sorprendentes, Todos como un fruto, De la pasión de Cristo, Encarnado en sus vidas, Por eso, Continuamente la gente, Veía llorar, A San Francisco de Asís, El santo serafino, Y Francisco lloraba tanto, La pasión de Cristo, Y llegó a llorarla tanto, Que se quedó ciego, San Francisco de Asís, Y la meditó tanto, Y se compenetró tanto en ella, Que se la encarnó el Señor, Y se la dio visiblemente, Y le dio sus cinco llagas, ¿Qué le pasó, A Santa Catalina de Siena, Su director espiritual le decía, Yo no sé, Si eres mujer, O eres ángel, Porque eres la mujer ángel, Porque tienes rasgos, Más divinos que humanos, Incorrupta, Santa Catalina de Siena, Igual con las cinco llagas de Cristo, De tanto meditar la pasión, El Señor se las participó, ¿No es asombroso? ¿Qué le pasó, A Santa Rita de Acacia, De tanto llorar la pasión, Y centrarse en el momento, De la triple coronación de espinas, ¿No le participa al Señor, Una llaga putrefacta, En su cabeza, Que le sangraba, Y era tan putrefacta, Que era insoportable, Oler aquel hedor, Que le brotaba de esa llaga, Para purificarla, Y como, Cuando ella que era casada, Ya que muere su esposo, Y sus hijos, Se va, De religiosa, Y ahí, En su convento, En su cuartito, Encerrada, Sufriendo, Aquella llaga, Y agradeciéndole al Señor, Y cuando muere, Como se le forma, En aquella sangre, Un rubín, Cuántos santos, En la historia, Han sufrido, La pasión, En carne propia, San Francisco, Que se iba al monte, Alverna, Y lloraba, Y abría sus brazos, Y le decía, Señor, Particípame, Tu pasión dolorosa, Y como aquellos rayos, Lo traspasan, Cuando está levitado, Y como fraileón, Contempla la visión, Y ve esos rayos de luz, Que lo traspasan, Y reciban, Las llagas de Cristo, Pío, De piel trechina, También la gente, Y los hermanos, Lo veían llorar, Y la gente le preguntaba, Padre Pío, ¿A qué se deben semejantes lágrimas? ¿Por qué esas frecuentes lágrimas? A lo cual respondía el santo, ¿Cómo no llorar? Si Cristo, Está sufriendo, En su pasión, ¿Cómo no llorar? Si está en agonía, Y lo hemos dejado solo, Por eso, Él también recibe, Las llagas de Cristo, Y así, Todos los santos, Se han forjado, Otros las tienen por dentro, Como Luisa, Aunque le brotaron, Le pide al Señor, Ocúltamelas, Y el Señor, Se las oculta, Porque las quería, Vivir por dentro, Y como Luisa, Nos enseña el camino, De cómo entrar, En el alma de Cristo, A través de las horas, De la pasión, Y nos revela, Lo que nadie, Nos había revelado, Cómo hacer, Las horas de la pasión, Como Cristo las hizo, Durante esas 24 horas, Y junto con nuestra Madre Santísima, Por eso Jesús le dice, Cuando yo te participe, Mi pasión, Voy a tener que sacarte, De tu cuerpo, Y voy a desprender el alma, De tu cuerpo, Y toda la noche, Quedarás petrificada, Como una mole de cemento, Porque lo que te voy a participar, De mi pasión dolorosa, Va a ser, Mi divinidad, Y le dice Jesús, Hasta este momento, A los santos, Mis amigos, Mis héroes, Les he participado, Mi pasión, En mi humanidad, Mi pasión exterior, En mi carne, Pero tú serás la primera, En que te voy a participar, Mi pasión, En mi divinidad, Y si yo te la participo, En tu cuerpo, En vida, Te me mueres, No soportarías, Por eso debo desprender tu alma, Y todas las noches, El Señor bajaba, Y arrebataba, Desprendía el alma, El espíritu de Luisa, Y en ese desprendimiento, Luisa, En espíritu, De espíritu a espíritu, Le participaba a Jesús, Su pasión, En su divinidad, Y le dice Jesús, Cuando yo te devuelva tu cuerpo, Y se fusione tu alma, Tu espíritu con tu carne, Tu carne, Tu carne se convertirá, En uno solo, Y resentirá, Los estragos de mi pasión, Y automáticamente, Te brotarán las llagas, Por eso era tan doloroso para ella, Cada mañana, Cuando llegaba el sacerdote, Y en su mano, Le hacía la señal de la cruz, Para devolverla, Y luego celebraba la Eucaristía, De inmediato, Porque nada la confortaba, Como recibir el cuerpo, Y la sangre de Cristo, Porque su cuerpo quedaba, Exhausto, Dolorido, Que no podía ni moverse, Por eso, El Señor le dice, Aceptas, Ofrecerte alma víctima, En reparación de los pecados, De la humanidad, Acepto, Pero Jesús nunca le dijo, Cuanto tiempo, Y eso se prolongó, Sesenta y cuatro años de su vida, Porque Luisa no estaba enferma, Estaba postrada, Y a pesar de tal postración, Nunca se llagó, Sino que, Como estaba viviendo la pasión, Toda la noche, En la divinidad de Cristo, Y en la mañana, Cuando se fusionaba, Nuevamente su alma con su cuerpo, Quedaba en un estado de tanto dolor, Que no podía moverse, Por eso, Cuando el sacerdote, La bendecía, Y devolvía el alma a Luisa, El único alimento era, La Eucaristía, Le cerraban los velos, Y se quedaba tres horas, En contemplación, Meditando, Digiriendo, Rumiando, 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 La pasión de Cristo, Que el Señor, Durante toda la noche, Le había participado, Y luego, Ya que la asimilaba, La rumiaba, La empezó a escribir, Y ese es el libro, Por eso, El Señor, La hizo entrar, En su alma, En su mente, Y por eso, Ella nos enseña a orar, Con las mismas palabras de Jesús, ¿Qué pasaba en el momento, En que Jesús era coronado? Nos quedamos siempre, En el aspecto físico, Exterior, Y nos estremecemos, Al ver correr la sangre, Y las espinas pulsantes, Que laceraron, Toda la cabeza, De nuestro amado Jesús, Sus orejas, Traspasadas por las espinas, Los párpados de los ojos, Que le rasgaron toda la frente, Ahí nos quedamos, No, Dice Jesús, Tienes que ir, Acá adentro, ¿Qué pasaba, Cuando yo era coronado? En ese momento, Yo estaba reparando, Todas las soberbias, De todos los hombres, Todas las herejías, Todos los malos pensamientos, Los pensamientos de impureza, De maldad, De odio, De venganza, Los celos, Las envidias, Ahí estaba yo purificando todo, Y permití que las espinas, Laceraran mis ojos, Por aquí también, A través de esa laceración, Yo estaba purificando, Todas las miradas obscenas, Todas las miradas lujuriosas, Todas las miradas de maldad, De mis hijos, Y también esa corona, Arrasgó mis oídos, Y los desgarró, Porque estaba purificando, Todas las veces que mis hijos, Se prestan a los chismes, A las calumnias, A las burlas, A escuchar lo que no deben, Yo estaba purificando, Y se nos revela, Que fueron tres veces, Que a Jesús, Le coronaron su cabeza, Y dice Jesús, Yo sentía morirme, Porque las verdaderas espinas, Que laceraban mi cabeza, No era la corona de espinas, Que hicieron sus soldados, Y me la pusieron, Las verdaderas espinas, Más punzantes, Eran sus malos pensamientos, Sus ironías, Sus burlas, Sus herejías, Que han perdido a muchas almas, En la historia, De la iglesia, Las almas que yo gané, Con mi sangre, Me las han arrebatado, Con sus herejías, Por eso esas son, Las verdaderas espinas, Y Luisa escribía, Y lloraba, Por eso es imposible, Es imposible, Ponerte de rodillas, Abrir el libro, De las veinticuatro horas, De la pasión, Y no llorar con Cristo, Porque ahí se te vienen, Tus malos pensamientos, Y dice Señor, Ahí estaban también los míos, Cuando te coronamos de espinas, Y que decir de los clavos, Que dice Jesús, Esos clavos, No eran los que me aterraban, Los clavos de metal, Que utilizaban los verdugos romanos, Para atarme en la cruz, Los verdaderos clavos, Eran sus pecados, La verdadera cruz, Que me hizo sufrir mi pasión, No fue la cruz pesada, De doscientos cincuenta kilos, Que me cargaron, Los judíos, Y los romanos, Sino la cruz, De todos los pecados, Porque mi cruz, Es tan larga, Y tan ancha, Como la misma eternidad, Porque así, Cuán grande es mi amor, Como Dios infinito, Así de grande es mi dolor, Porque yo sufrí, Porque yo sufrí, Dice el Señor, Como hombre, Y como Dios, Y mi dolor, Mi sufrimiento, Como Dios, Es eterno, Y se prolonga, Por los siglos, De los siglos, Hasta la eternidad, Por eso el apóstol dice, Cristo sigue crucificado, Y lo estamos dejando solo, Y el Señor llora muchísimo, Y así como le dijo a Luisa, Y estira y alarga su mano, Y dice alma, Ayúdame, Jesús hoy también te dice a ti, Alma, Ayúdame, Ayúdame a salvar almas, Consuela un poquito mi corazón, Porque ahí donde está un alma, Meditando la pasión, Está Cristo vivo, Y se encarna en ti, Incluso le dijo a Luisa, Donde esté un alma, Tú también, Podrás bilocarte, Para circundar, Proteger, Tú y mis ángeles, A esa alma, Para que nadie la distraiga, Y que todas las palabras, Que esté meditando, Y llorando, Se estén elevando, Como un incienso, De suave aroma, Que se eleva, Y llega hasta la presencia, De mi Padre, Y cuando mi Padre, Ve al alma, Que está fundida, Totalmente, En la voluntad divina, Meditando la pasión, Sepultándose en ella, Mi Dios, Mi Padre, Dice Jesús, En esa alma, Me ve a mí mismo, Y mi Padre, Ve que yo renazco, En esa alma, Y yo le digo, Mira Padre, Cómo me ama esta alma, Que se está configurando conmigo, Que se está cristificando, Que se está siendo uno conmigo, Cuántas delicias, Cuántas maravillas, Cómo no meditar la pasión, O ustedes creen, Que solamente, Hay que meditarla, En el trido pascual, Nada más durante cuaresma, Nada más durante semana santa, No, La pasión es todos los días, Porque todos los días, Cristo está en agonía, Y necesita de nosotros, De tus besos, De tus caricias, De tu amor, De tus consuelos, Es una invitación, Con el corazón, Palpitante de Cristo, Que se abre, Y dice, Ven, Ayúdame, Esa es la riqueza, De estas horas, Podemos entrar al alma, De Cristo, No solamente quedarnos, En la humanidad, En la humanidad, Y en la divinidad, Y reparar con él, Por eso dice, Te daré almas, Por cada palabra, Que medites, En unión de amor, Conmigo, Esa es la riqueza, Cuando Jesús, Estaba en el huerto, Del gexemaní, Nos narra el evangelio, Que Jesús decía, Padre, Si es posible, Aparta de mí, Este cáliz de amargura, Pero que no se haga, Mi voluntad, Sino la tuya, Ahí está, El fiat, De Jesús, Ahí está, El hágase, En mí, Según tu voluntad, Y ese fiat, De Jesús, Se junta, Con el sí de María, Con el hágase en mí, Según tu palabra, He aquí la esclava del Señor, Y por ese fiat de María, Permite que el verbo, Se encarne, Y ahora el verbo de Dios, Está sobre la roca de la agonía, Llorando y sudando sangre, Porque en esas tres horas, En esas tres horas, De la agonía de Jesús en el gexemaní, Le pasamos todos, Y vio todos nuestros pecados, De todos los hombres pasados, Presentes y futuros, Incluso de los que todavía no nacen, Ahí le pasamos todos, Ahí estaban todos nuestros pecados, Todas nuestras transgresiones, Y Jesús vio de uno por uno nuestros pecados, Ahí le pasamos todos, Cada uno de nuestros rostros, Jesús los iba mirando, Y en ese momento Jesús, Te vio a ti, Y miró tus pecados, Pero no solamente eso, Cuando Jesús te miró, También te miró de rodillas, Con este libro, Meditando su pasión, Y eso fue, Lo que le animó, A que él bebiera ese cáliz, Porque vio todos los hijos, De la voluntad divina, Que a través de la historia, Se le iban a unir, Y que no, Lo íbamos a dejar solo, O yo les pregunto hoy, ¿Vamos a dejar solo a Jesús? ¡No! ¡Claro que no! El Señor nos estaba ahí contemplando, Y por esas almas que se le iban a unir, Padre vale la pena, Porque con uno que se salve, Valió la pena mi pasión, Pero si son millones y millones, Y mis hijos me ayudan, Y se unen a mi pasión, Y rescatan almas conmigo, Como verdaderos corredentores de mi pasión, Entonces yo bebo el cáliz, Y Jesús bebió, El cáliz de la terrible ira, De la cólera de Dios, Contra el pecado, No contra los hombres, Contra el pecado, Y ahí está el fiat de Jesús, Y ve en que contexto, ¿Ya te diste cuenta, En que contexto, Jesús dice fiat? ¿Ya te diste cuenta, En que contexto, Jesús bebe el cáliz de amargura? ¿Ya te diste cuenta, En que momento, Jesús da ese fiat? En el arranque de su pasión, Para que nos demos cuenta, Que es ahí, En la meditación de la pasión, Donde tenemos que decirle, Fiat a Jesús, Y Jesús, Cuando ve el alma, Que medita la pasión, Y se funde en ella, Y le dice, Fiat, En ese momento, Te estás haciendo acreedor, Te estás haciendo partícipe, Del don supremo, Del portento de los portentos, Del don de la divina voluntad, Porque el alma, Que medita la pasión, Se funde con Cristo, En el gexemaní, Y haces del sí, De Jesús, Haces del fiat, De Jesús, Tu propio fiat, Y cuando Dios Padre, Ve al alma, Que medita la pasión, En el gexemaní, Y junto con Jesús, Dice fiat, El Padre, Te funde con el Hijo, Y te ama, Como al Hijo, Pero no solamente eso, Porque hay dos fiat, El fiat de Jesús, Y el fiat, De nuestra madre, El hágase, Y en ese momento, Cuando tú dices fiat, Se juntan los dos, El de María, Y el de Jesús, Y cuando tú dices fiat, María, Te da luz, María, Te da luz, María, Te da un nuevo alumbramiento, María, Te hace renacer, A la vida nueva, A la vida espiritual, De los hijos, Que vivirán, En el don de la divina voluntad, Porque ella es la madre, De la divina voluntad, Es la madre de Jesús, Entonces el fiat de María, Se activa en ti, Y el fiat de Jesús, En el gexemaní, Se activa en ti, Y los efectos, De la pasión, Son asombrosos, Porque en ese momento, El corazón, El corazón inmaculado, De nuestra madre santísima, Te cubre, Y el sagrado corazón de Jesús, Te cubre, Y quedas fundido, Fundida, En el amor, De los dos corazones, Y ahí donde Jesús, Encuentra un alma, Que se abraza la cruz, Y llora la pasión de Cristo, Entonces, Es circundado, Por el corazón de Jesús, El corazón de María, Y tú quedas en el centro, Y Jesús, Te está dando, Un nuevo alumbramiento espiritual, Desde el vientre de María, Un nuevo alumbramiento espiritual, Y ahí, Empieza a nacer, En ti, El germen, El germen, La semilla, La semilla, Del don, De la divina voluntad, Ahí, El Espíritu Santo, Que es el divino querer, Se funde contigo, Entonces, El alma que medita la pasión, Cuando Jesús la mira, Ve en esa alma a su madre, Quedamos todos revestidos, De la Inmaculada, De la Toda Santa, Y cuando María, Mira el alma, Que medita la pasión, Ella ve en ti, Contempla a su amadísimo Hijo Jesucristo, Y Dios Padre, Cuando vea esa alma, Se funde de amor, Porque en esa alma, Está viendo a su hijo amado, A su hija predileta, La Santísima Virgen María, Y el Espíritu Santo, Que es el divino querer, Al ver al Hijo, Al Padre, Y a María, Su esposa, Porque la Virgen, Es la esposa, De Dios Espíritu Santo, Entonces el divino querer, El Espíritu Santo, Se funde, ¿Te das cuenta lo que sucede? Ahí está, El Padre, El Hijo, El Espíritu Santo, La Santísima Virgen María, Y tú, ¿Te das cuenta de esta riqueza? Porque el Señor, Aquí, En el escrito, Que le manda, Que le manda, Al Padre María de Francia, Le dice, Esto urge, Que todos lo conozcan, Y Jesús le pide, Le dice, Por favor, Escuchen esto, Luego agregó, Ante tantas amarguras, Que las criaturas me dan, Estas horas, Son los sorbos dulces, Que las almas me dan, Pero ante tantos sorbos amargos, Que recibo, Son demasiado pocos, Los dulces que me dan, Por tanto, Más difusión, Por tanto, Más difusión, Dice Jesús, Con lágrimas. Si hoy, Salimos todos de aquí, Con el firme propósito, De empezar, A meditar, Las veinticuatro horas, De la pasión de Cristo, Este, Retiro, Ya, Valió la pena. Si hoy, Cuando salgamos, Por esas puertas, Que entramos, Ayer, Y hoy, Si nos vamos, Sin el mismo, Sin el mínimo deseo, De fundirnos, Con la pasión de Cristo, Entonces, Esto, Ha sido un fracaso. Consolemos a Jesús, El Señor, Necesita, Consoladores, De sus cinco llagas. Por eso, Luisa, En la primera hora, Cuando se encuentra, Con la Santísima Virgen María, En la despedida, Y Jesús, Se encamina, Para empezar, Su pasión, Luisa, Empieza, Empieza, De inmediato, A besar, Las llagas de Cristo, Y le dice, Beso, Beso tu pie izquierdo, Beso, Beso tu pie derecho, Tu mano izquierda, Tu mano derecha, Beso, Tu corazón, Y Luisa, Empieza a besar, Las llagas del Redentor, Y en cada beso, Hay un consuelo, En cada beso, Hay un amor, Y en cada amor, Un alma, Que Cristo te da. Dios. , Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Santa María, Madre de Misericordia, Santa María, refugio de pecadores, San José, esposo fiel de la Virgen María, Ruega por nosotros, Santa María, Madre de Misericordia, seguidora de Jesús, Ruega por nosotros, San Isidro, labrador, ejemplo seglar de santidad, Ruega por nosotros, San Pablo, apóstol anunciador de la verdad, Ruega por nosotros, Santos Francisco y Clara, Ruega por nosotros, modelos de pobreza evangélica, Ruega por nosotros, Santos Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, Reformadores y maestros de vida interior, Ruega por nosotros, todos los santos y santas de Dios, los primeros frutos de la Pascua de Cristo, Ruega por nosotros, 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 Insuficiencia, conviértela, Señor, a nosotros que somos pecadores, conviértela, Señor, por tu pasión y tu cruz, conviértela, Señor, por tu pasión y tu resurrección, conviértela, Señor, Cristo, audinos, Cristo, audinos, Cristo, exaudinos, Cristo, exaudinos. Madre de los cansados Reina de los pañales Las escobas y los panes Y el trajín de la cocina Todos los pobres la miran Señora de la pobreza Hoy le golpeamos la puerta Para pedir por favor Que la tenga siempre abierta Porque escucha la aflicción Señora de San José Tejedora de chalejos Para ayudar a su sueldo Madre de los brazos firmes Tan animosa y humilde Consejera de humillados Tiene los pies cansados De tanto buscarte amor Va nuestro pueblo asurado Aprendiendo su lección Vengo a suplicar Vengo a suplicarte Mi Señor Que me dejes reposar En tu amante pecho Mi Señor Como el apóstol Juan Vengo a suplicar Vengo a suplicarte Vengo a suplicarte Vengo a suplicarte Mi Señor Que me dejes reposar En tu amante pecho Mi Señor Como el apóstol Juan Padre celestial Padre celestial Te doy el honor Te doy el honor y la gloria Porque solo tú eres bueno Único Dios verdadero Te doy gracias por todo lo que he recibido De tu mano generosa Quedo protegido Blindado Ungido Sellado Y limpiado En todo mi ser integral Por dentro y por fuera Con tu nombre verdadero Y con el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Y Salvador Con su cuerpo Con su sangre Con su palabra Con la presencia del Espíritu Santo En mí Y con tu armadura poderosa Te consagro y entrego a ti Dios Padre celestial Mi noche Con mi sueño Con mi sueño y mi descanso Con mi sueño y mi descanso Mi día Con todas sus actividades Para tu alabanza y gloria Por mi unión con Jesucristo y el Espíritu Santo Me guíes en tu camino Y comprenda la verdad de tu palabra y tu voluntad Te pido Padre celestial Que se haga en mí tu voluntad Y no la mía Ni la de los demás Dame el triunfo sobre todo el mal que me aceche Aleja de mí todo cuanto pueda dañarme Ayúdame para que a nadie le cause daño alguno Y perdóname todo el que hasta ahora He podido causar Enséñame a perdonar a los demás Y a mí mismo Como tú nos perdonas Jesucristo En todo mi ser integral Borra Limpia Y anula mi egoísmo Mi vanidad Mi rebeldía Mi orgullo Y mi egocentrismo Para lograr ser un verdadero hijo de Dios Padre Dios Padre Todopoderoso Que en toda esta oración Jesucristo me libere Y defienda Con todo mi ser integral En mis pertenencias Desarrollo Y alrededor Con su palabra y su sangre Para que no pueda venir ni entrar en mí Nada que sea contra tu amor Tus promesas Tu voluntad Y tu ley De cualquier clase o índole Como son las envidias Acusaciones Venganzas Iras Retos Robos Traiciones Burlas Odios Rechazos Furias Furias Fobias Temores Imaginación Dudas Confusiones Mentiras Engaños Amargura Tentaciones Perversiones Depresiones Tiempos Cansancio En salmos En salmos Ritos Y oraciones Enfermedades físicas Mentales Y espirituales Adicciones Y compulsiones Deseos Y provocación De muerte Lentitud Y aceleración De todo mi ser integral Accidentes Naturales O inducidos Alianzas diabólicas Conscientes E inconscientes Daños Vísula Y auditivos Ceguera Sordera espiritual Violaciones físicas Y espirituales Influencias E incongruencias Insensatez Y sus efectos En el nombre de Jesucristo Les ordeno Salgan de todo mi ser integral De mis pertenencias Desarrollo Y alrededor Y se sometan Bajo los pies De Jesucristo Jesucristo Por tu palabra Por tus promesas Por tu sangre Quede anulado Y sin efecto En mi ser integral En mis pertenencias Desarrollo Y alrededor El mal y daño De todo mi cuerpo De mi sangre De mi mente Y del psíquico De mi inteligencia Del subconsciente Y del consciente De mi espíritu De mi alma Por hechizos Brujerías Encantamientos Y de cualquier otra clase De daño Y los efectos De disturbios psíquicos Cualquier clase De proyección astral Hacia mi El daño de los alfileres Hechizados Y localizadores El mal adherido A ellos Y a los instrumentos Y cosas usadas En sus ritos O para mi mal O para mi mal Como vidrios Gemas Espejos Velas Agua Fuego Luna Sol Sangre Huesos Señales Fetiches 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 Y provocando En mi Son Ambulismo En su propia En su propia trampa Te pido En su propia trampa En su propia trampa En su propia trampa Anualidad En su propia trampa En su propia trampa En su cuerpo En su propia trampa de mi Padre Dios Todopoderoso, el cuerpo y la sangre de Jesucristo por ser mi mismo cuerpo y la presencia en mí del Espíritu Santo. Por el nombre verdadero de Dios Padre Todopoderoso y de Jesucristo, por el poder de su palabra y de su sangre, yo con plena voluntad y conciencia de todo mi ser integral, de mis pertenencias, mi desarrollo y mi alrededor, yo rechazo y anulo la acción y el derecho en mí de Satanás y de todos sus emisarios, de las entidades espirituales, del poder, la fuerza y los derechos de las tinieblas, de cualquier clase o índole, en todas sus energías, vibraciones y manifestaciones, como las sentinelas, abridores, atadores, cegadores, controladores, vampiros, lascivia, anticristos, brujas, arve, loas, ardalili, dantaleón, licántropos y hombre lobo, espíritus humanos, vivos y muertos, que colaboren con las tinieblas. No permito el derecho de mí del adeudo del oculto con marcas, mordidas, golpes, rasguños, dolores, señales, trampas, contiendas, accidentes, pérdidas de nada, enfermedades, muerte, complicaciones y problemas de cualquier índole. Te pido, Padre Dios Todopoderoso, que dentro de tu voluntad y misericordia no permitas a Satanás y a su ejército ningún derecho sobre mí. Declaro con la verdad que no tienen derecho legal a deudo y herencia para continuar con ningún vínculo en mí y en lo mío. La única autoridad y reino al que estoy sujeto es a tu reino, Dios Padre Todopoderoso, el de Jesucristo y el del Espíritu Santo. Por las enseñanzas y promesas de Jesucristo, todo lo mencionado en esta oración y no mencionado. Yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por su palabra y por su sangre, rechazo, corto, arrojo al fuego todo el mal o daño de cualquier clase o índole, ato y amordazo a todo espíritu diabólico y de las tinieblas en mi ser integral, de mis pertenencias, desarrollo y alrededor. Todo ello lo mando sujeto a Jesucristo, que con sólo su nombre, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra, y en el abismo. Te pido Dios, Padre Todopoderoso, que el Espíritu Santo me llene con su presencia y su amor en cada lugar y de todo mi ser integral, de mis pertenencias, de su amor, desarrollo y mi alrededor. Y principalmente, queden protegidas las áreas que me hayan quedado vacías en esta liberación y que se cumplan en mí todas las promesas de la Escritura y la libertad prometida por Jesucristo. Él dijo, yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Dios, Padre Todopoderoso, dame paciencia, humildad, sabiduría, prudencia, fortaleza, voluntad, inteligencia, entendimiento sentimiento para ser sensato y justo, valor para soportar la vergüenza ante el mundo y mantenerme en tu camino. Dame tu misericordia, tu amor y tu gracia para la salvación. Tú me has dado libertad, autoridad, voluntad, gobierno y responsabilidad. Que sí acepto, Dios Padre Todopoderoso. Te consagro y entrego a ti mi persona, mi sentir, mi fortaleza, mi vida completa, mi sangre, mi cuerpo, mi mente, mi fe, mi alma, mi espíritu, para que me protejas y me cuides, para mantenerme limpio y puro. También mi hogar, matrimonio, pertenencias, trabajos, dinero, estudios, economía, negociaciones, subsistencias, ministerio, relaciones, familias y desarrollo para lograr llegar a ti y alabarte y glorificarte por tu hijo Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, que me declara libre en todo mi ser integral, hasta la raíz, en todo tiempo, de todos los engaños, mentiras, mal, atadura, daños, enfermedades y enemigos. Te pido Dios, Padre Todopoderoso, que nunca me abandones y pueda ser contado por digno para escapar de todos los males de los últimos tiempos, también de todas las catástrofes de la naturaleza, de las guerras y epidemias. Que muy pronto venga a mí tu reino, tu tiempo, tu voluntad, tu amor, para ser yo testigo del triunfo, la gloria y grandeza de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Jesucristo, sella, unge, limpia, blinda y protege esta oración, y mi persona integral, mi casa, mis familias, mis pertenencias, desarrollo y mi alrededor, con el nombre verdadero de Dios, Padre Todopoderoso, y con su armadura, con tu nombre verdadero, Jesucristo, mi Señor y mi único Salvador, con tu sangre y palabra, con la presencia del Espíritu Santo que está en mi ser integral, en mi casa, pertenencias, desarrollo y alrededor, así lo creo y confieso, así es, y así será por siempre en mí, para alabanza, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a hacerles una oración en hebreo, de sanidad. Sin hablar a nadie. Los que se quieran arrodillar, arrodillense viendo a Jesús. Amén. 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 misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos siempre nosotros los frutos de la redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Saluden al Señor mientras les doy la bendición Saluden al Señor damos adoración al Señor con nuestras dos rodillas inclinamos la cabeza y decimos bendito sea Dios bendito sea su santo nombre bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito sea el santo nombre de Jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendito sea su preciosísima sangre bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el Espíritu Santo paráclito bendita sea la gran madre de Dios María Santísima bendito sea su Santa Inmaculada Inmaculada Concepción bendita sea su gloriosa asunción a los cielos bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José bendito sea su bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos bendito 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 sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios yo creo Jesús mío que estás en el altar oculto en la ocia te vengo a adorar oculto en la ocia te vengo a adorar oculto en la ocia te vengo a adorar oración para cuaresma oh Jesús rey de los siglos y santificador a los tiempos te adoro como autor y como guía del santo tiempo de la cuaresma y como principio de toda la santidad que de él se deriva adoro oh Dios mío todos tus deseos sobre tu iglesia y sobre mi propia persona en particular para este tiempo de gracia y de bendición excepcional y el que sin duda quieres oh Salvador mío otórgame algunas gracias particulares siempre y cuando no me oponga yo a ello con mi habitual dejadez y pereza no lo permitas te lo ruego de todo corazón antes por el contrario destruye en mí cuanto pueda oponerse a tu divino querer y concédeme la gracia de cumplir en todo tu voluntad adorable de mi parte declaro oh mi señor y mi Dios que con todas las fuerzas de mi alma detesto a todos mis pecados para amarte sola y exclusivamente a ti y que renuncie a mi amor propio a mi propia voluntad y a cuanto aún en mí pertenezca el viejo Adán responsable de mis vicios y miserias para darme a ti a fin de hacer y soportar cuanto sea de tu agrado en toda mi vida y especialmente durante el tiempo de esta santa cuaresma oh Dios mío quiero considerar y emplear esta cuaresma como si fuera la última de mi vida a este fin te dedico y consagro todas las buenas obras y ejercicios que en ella he de hacer declarándote que no quiero de ninguna manera hacer decir ni pensar nada que no redunde en tu gloria y que deseo cumplir todas mis obligaciones con la mayor perfección posible con el auxilio de tu gracia que de todo corazón te pido oh mi Jesús deseo pasar esta cuaresma contigo y con tu madre santísima y en la forma en que tú y ella la pasaron mediante tu gracia ustedes la pasaron en soledad y alejamiento de toda humana compañía y del superficial trato de los hombres tú oh Jesús mío renunciaste aún a la dulce conversación de tu querida madre viviendo en perpetuo silencio en continua oración y entregado a rigurosa penitencia ayunando durmiendo en el duro suelo del desierto y soportando toda clase de mortificaciones exteriores e interiores en todo ello te adoro Dios mío como también en tus santas disposiciones espirituales y me doy a ti para acompañarte e imitarte en todo según tu deseo quiero contigo y por amor a ti amar la soledad el silencio la oración y la penitencia dame la gracia si tal es tu voluntad de dejar de lado toda conversación superficial e inútil y de renunciar a toda palabra mala o simplemente ociosa y de tener toda mi alegría en conversar contigo en la oración y de hacer todas mis acciones en espíritu de oración y de recogimiento y de sufrir por amor tuyo alguna penitencia o mortificación oh salvador mío te ofrezco las abstinencias y ayunos de esta cuaresma unidos a los de tu santa iglesia y a los de todos tus santos y a los de tu queridísima madre en honor y unión de tus ayunos y penitencias en satisfacción de nuestros pecados y para que se cumpla tu divina voluntad en tu iglesia y en mi propia persona de una manera especial oh madre de Jesús me ofrezco a ti hazme partícipe de las disposiciones santas con que tú misma pasaste esa cuaresma memorable San José ángeles santos y santas de Jesús ruegan por nosotros y alcáncenos se los pido la gracia de pasar todo este tiempo santo así como todo el restante de mi vida y en el servicio de mi Dios según su santa voluntad amén me postro ante la presencia de Jesucristo y me someto a su poderío me fortalezco en el Señor y en la fuerza de su poder me revisto de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo en pie con la cintura ceñida con la verdad y revestido de la justicia como coraza embrazando siempre el escudo de la fe para poder apagar con él todos los encendidos dardos del maligno tomo también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo crucificado quien murió y resucitó ato y amordazo a todos los espíritus del aire de la atmósfera del agua del fuego del viento del suelo del subsuelo y del infierno también ato y amordazo a cualquier alma perdida que puede estar presente y a todos los emisarios de Satanás o a cualquier reunión de brujas o hechiceros o adoradores de Satanás que pudieran estar presentes en forma sobrenatural reclamo la sangre de Jesús en el aire en la atmósfera en el agua en el fuego en el viento en el suelo y sus frutos así como en nuestro alrededor también en el subsuelo y en el infierno en el nombre de Jesucristo y con su preciosísima sangre sello este lugar este automóvil esta casa esta oficina este lugar de trabajo esta escuela a todos los presentes a las familias y a sus amigos así como sus hogares y posesiones y sus recursos de subsistencia en el nombre de Jesucristo y con su preciosísima sangre sello este lugar este automóvil este automóvil esta casa esta escuela este lugar de trabajo a todos los presentes a las familias y a sus amigos así como sus hogares y posesiones y sus recursos de subsistencia en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo prohíba a cualquier espíritu prohíba cualquier espíritu inmundo a reuniones de grupos satánicos o emisarios o a cualquiera que esté relacionado con ellos súbditos o superiores a hacer daño o tomar venganza en contra mía o en contra de mi familia y amigos o a causar cualquier daño a cualquier persona con que nosotros tengamos trato en el nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosísima sangre yo rompo y disuelvo cualquier maldición hechizo sello conjuro brujería atadura avaricia lazo trampa artificio mentira impedimento obstáculo decepción diversión o distracción cadenas espirituales o influencia espiritual también cualquier enfermedad del cuerpo del alma de la mente y del espíritu que haya sido impuesta sobre nosotros o en este lugar o en cualquiera persona lugar y cosa mencionada por cualquier agente y también los que nos puedan causar cualquiera de nuestros errores o pecados en el nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosísima sangre yo rompo y disuelvo cualquier maldición hechizo sello conjuro brujería atadura avaricia lazo trampa artificio mentira impedimento obstáculo decepción diversión o distracción o distracción cadenas espirituales o influencia espiritual también cualquier enfermedad del cuerpo del alma de la mente y del espíritu que haya sido impuesta sobre nosotros o en este lugar o en cualesquiera personas lugares y cosas mencionadas por cualquier agente y también lo que nos pueda causar cualquiera de nuestros errores o pecados en el nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosísima sangre yo rompo y disuelvo cualquier maldición hechizo sello conjuro brujería atadura avaricia lazo trampa artificio mentira impedimento obstáculo decepción diversión o distracción cadenas espirituales o influencia espiritual también cualquier enfermedad del cuerpo del alma de la mente y del espíritu que haya sido impuesta sobre nosotros o en este lugar o en cualesquiera personas lugares y cosas mencionadas por cualquier agente y también lo que nos pueda causar cualquiera de nuestros errores o pecados y ahora coloco la cruz de Cristo entre mi ser y todas las generaciones de mi árbol genealógico en el nombre de Jesucristo no habrá comunicación entre generación y generación toda comunicación será filtrada a través de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo María Inmaculada protégeme con la luz fuerza y poder de tu fe Padre manda a tus ángeles y santos en mi ayuda gracias Señor por ser mi sabiduría mi justicia mi santificación y mi redención me entrego al misterio de tu Espíritu Santo y recibo tu verdad relacionada con la sanación intergeneracional Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en ahora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Agnos Dei Que tonis Peccata ¡Gracias por ver el video! 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 Hoy por siempre, aún sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido, o regreso arrepentido Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!